Last Quieto Un poco aquí Si Quieto Un poco aquí Aquí Un poco dentro Dentro Bien, dentro Bien, muy bien chicos Muy bien, bien dentro, veis Un poco first First Bien, first Muy bien Bien, chico, bien Muy bien Muy bien Mira, aquí Pasa Pasa Coco Coco, pasa Bien, Coco Pasa Bien, Coco, pasa Bien, Coco, pasa Bien, muy bien Bien, Coco, bien Coco aquí 어떻게 so, sit last stand, coco stand, coco stand stand, 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 sit sit last stand, coco atrás, 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 bien aquí, giro, 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 bien, muy buena, muy bien, palmero.